Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Soy vecina de su amor un rato Hoy nos viajamos, hoy nos quedamos a recorrer nuestra juventud, nuestra infancia y toda nuestra vida Con nosotros María Rosa, María Rosa Lloria Hola, hola Francisco, hola Juan, ¿qué tal? Bien, contenta, muy bien de estar aquí cantando, conociendo a un guitarrista enorme María quería cantarte que coincidir tiene muchos, muchos significados, muchos significados Una palabra que hemos desempolvado un poquito y que creemos que es tan positiva Pero para nosotros, para todos los que hacemos este querido programa, Juan, la producción, Luisito Queríamos decir en coincidir que fue muy lindo, muy lindo haber coincidido en esta vida con ustedes Eso es lo que nos pasa a nosotros, por eso los convocamos y agradecemos la posibilidad de poderlo decir Me gusta la palabra coincidir, me gusta Porque no es ni quedarte mucho tiempo, ni hacer mucho, coincidir, ¿no? Es algo chiquito pero enorme Pero enorme María, vamos a recorrer tu vida Uf, vos sabés que todo habla de tu realidad en el centro, en el retiro Pero vos sos de Temperley Nací en Temperley, sí Este, supongo que ya mi familia quería tener aires un poco más A pesar que bueno, ahora ya es tremendo Pero en esa época ya parece que empezaba Buenos Aires a ser difícil Entonces quisieron irse a una casa En la avenida 9 de Julio Estaba cerca la madre María Por lo que los peregrinos iban por la calle y yo los saludaba Los que iban a visitar el, no sé si el templo, no sé cómo se llamaría en ese momento Y, pero enseguida, a los dos años ya estábamos acá Lo que sería Retiro En el, sí, en el centro, barrio de Retiro más bien, sí Bueno, entonces, empiezan Vos ya estudiabas canto ¿Hay una historia con uno de los Lelutiers o no? La verdad que sí ¿Sí? Sí, mirá cómo sacaste un tema lindo Estaba lo que era el coro de López Pucho Que nosotros sabemos, nosotros no sabemos No sé si relacionamos qué es el Luthier, ¿no? El Luthier El Canoso Y él tenía un gran, tenía varios coros en el Teatro IFT ¿El Teatro? Varios coros Estaba el coro inicial, que éramos los que empezábamos Después había un ensamble Y ahí comencé En realidad comencé en el Coro Nacional de Niños Que éramos unos niñitos Que hoy me acercaron a algunos CDs Y la verdad que es impresionante las cosas que hacíamos Y entonces, claro, después fue natural Cuando empiezo con el rock, ¿no? Después de conocer la música brasilera Por supuesto el tango Apiazola Algunos discos de los Beatles que ya empezaban a llegar Peter, Paul & Mary Que es una banda americana Que cantaba canciones de Bob Dylan Entonces para mí era natural hacer voces Qué bueno Claro, era Entonces, claro, después Esto fue importante en mi vida Porque para mí era Natural eso Y hay un comienzo de tu relación con Charlie Que dice que Con 16, 17 añitos Con una amiga Se van al Teatro ABC Sí A ver una banda No sé ¿Cómo es? Tal cual, tal cual Ella me dice Hay una banda impresionante Maravillosa Y qué sé yo Y entonces, bueno, nos fuimos Ese día no había luz eléctrica Entonces nos sentamos allí Y realmente, claro Me gustó mucho esa música Porque tenía mucho que ver con lo clásico Claro Y con la poesía Que también había sido algo muy importante en mi niñez ¿Y cómo se iba? Cuando decía, por ejemplo Entonces, y las letras ¿Viste? Entonces, me terminó el show Y me acerqué así Una niña Le digo Ay, me gustó Me encantó tu música ¿Directo a Charlie? Sí Me encantó tu música Seguramente Así lo dirían ahora Pero creo que más o menos así fue Y él me dijo Ay, ¿tenés un cigarrillo? Y ahí fue que bueno Nos hicimos amigos Y ellos fue que me alcanzaron esta canción Quiero ver, quiero ser, quiero entrar ¿Enseguida empezó un lo que hago? No inmediatamente No inmediatamente No Pero Dicen que cuando uno trabaja con alguien El trabajo calienta ¿Puede ser decir eso? No, es un chiste Pero Y aparte Era una época Vos acordate Que era la época 74 Que estábamos empezando Creíamos que se iba a poder Hacer todo el cambio Había muchas ilusiones Había mucho conservador en el país Porque ese era el tema Había Era una sociedad conservadora Yo me acuerdo que era una niñita Que me tenía mis pilchitas Que no sé ni de dónde las sacaba Pero tenía así Siempre unas pilchas Y era entrar a un lugar Y ya, viste Era algo complejo Complicado, ¿no? Así que Todo eso dio Fue la cocina De todo eso que pasó Esa cosa Pero no No, no eran de épocas De vacas gordas Ustedes Empiezan en una Sencilla habitación Con Charlie En Soler Y por Palermo Por allá Sí, tal cual Nosotros La mamá de él Lo echó Lo echó Y yo me fui de la mía Después de la discusión Y nos fuimos a vivir Sí A una pensión Correa Alejandro Correa El bajista De los Sui generis Nos prestó unos mangos Para empezar Y dio la conjuntura De Que empezó a ser Rosel Porque él empieza a grabar Ese disco Que es el disco vida Ese gran disco Pero no había mucha fe En ese disco O sea Se lo hicieron grabar Un poco Y decían Bueno Se lo hacemos grabar Porque Charlie Era sesionista Del estudio de Fonalex Exacto Entonces bueno Cuando hay horas libres Grabalo Y justo ahí se dio Que sacaron el disco Empezó a trabajar Así que En la pensión Hablamos estado un año Y del año Un departamentito Y ahí Y ya Y naturalmente Y ahí empezamos A guardar los bisetitos En una cajita Se guardaban en una cajita Sí No nos gustaba el dinero No, ¿no? Y no ¿El dinero qué es en realidad? Es algo fabricado Digamos Claro Obviamente que es algo fabricado Pero Nunca habíamos tenido nada O sea Hay una película Pero era tan así Que había Un colchón Y dos auriculares Y vos escuchás Sí Había un alfombro Que me acuerdo Que trajimos de una gira Yo ya tenía Un par de mueblecitos Muy lindos Que me había regalado Una tía mía Que todavía los tengo Los voy pintando Y reciclando Pero no, no Éramos muy Muy chicos De escuela pública Pues ya es lo que Lo que me parte Cuando dice Íbamos siempre De la mano con Charlie Hasta el día De la separación Sí, es verdad ¿Es así? Sí, es verdad La verdad que te leíste todo No sé Cuando me olvide algo Te voy a llamar Pero era Era nuestra vida La de ustedes Era nuestra vida Y recorrer esos lugares De un Charlie Que por ahí no conocemos De una María Que no conocemos Es decir Estábamos siempre juntos Juan, ¿escuchaste esto? Hasta el día Hasta el día que nos fuimos a separar Charlie me llevó de la mano Sí, sí Hasta el día que nos fuimos a separar Con eso te decía mucho Con eso te decía todo Porque me gusta cuando definís Éramos muy chicos Éramos muy chicos Sí Todo lo que era la noción De matrimonio De pareja De familia Ya veníamos nosotros Muy peleados Con todo eso Porque incluso la iglesia Estábamos sintiendo Mucha mentira Ese es el gran Creo que el gran problema De los poderosos Que mienten ¿Sí? Ajá Ahora por suerte La iglesia está recuperando Las verdades de Cristo ¿No es cierto? Y de María Que eso debería ser ¿No te parece? Seguro que sí Y entonces Tenemos la suerte De Francisco como papa Ah Y aparte ese nombre Que tiene que ver con Francisco de Asís ¿No es cierto? Que fue El abanderado de los pobres De los pobres Así que bueno Y empieza Tu vida Con sui generis Como Corista Es una palabra Con corista Pues es que nunca hice coros Con él Sí Nunca hice coros Con Con sui generis Hice unos gritos En el señor Tijeras En el disco Instituciones Que eran unos gritos así Porque ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? El sensor En ese momento Un sensor Bueno Tenía problemas Con los cines Con las películas Cortaba todas Exactamente Entonces Como yo era la actriz Digamos En el supuesto disco Entonces yo tenía que gritar Como que me estaban cortando Bueno Bueno Como no gritabas Y como nuestra gente Aparte De delitarse Con tus historias Te quiere ver Te quiere escuchar Y te quiere Oír junto a Juan Ay, qué bueno Con A ver ¿Puede ser algo? ¿The one you love me? No, quiero Quiero ver Ay, perdón Ahí va Preséntame al Señor Tiempo Se fue con vos Murió en abril Si se lo contaste al viento Yo no lo vi Yo no lo vi Si me preguntas ¿Quién ha ocupado mis días? Yo no lo sé Yo no lo sé Si me preguntas ¿Qué ha pasado entre mis manos? Yo no lo sé No lo toqué Quiero ver Quiero ser Quiero entrar Quiero andar Penetrar Quiero estar Que montar Qué lindo Y si te pregunto En qué has ocupado tus días Qué lindo En ponerme de pie Muchos años Bueno Sí, en ponerme de pie Sin duda Nunca supe mucho Que se trataba Esto que llamamos La vida oficial Porque después está la otra La vida enorme La vida Que nace todos los días Que ahora En primavera Trae viento Y trae ese sol Esa para mí Es la vida Y después es lo que Nosotros tenemos que ir Más o menos Y mucho de esa vida Fue Aprender a ponerme de pie Incluso En una época Tuve que aprender A ver Cómo eran Esas mismas Formalidades Porque yo quería Estar en el mundo Para después Y bueno Ahora lo sé Viste cuando los chicos Les enseñan Rojo, azul y amarillo Para pintar Y después Bueno Ahora hagan lo que quieran Bueno Pero yo que necesitaba saber Y eso no hace mucho Tuve que Que aprender Cómo era A ver Cómo era Cómo era Cuando uno Entra a un lugar Nosotros éramos realmente Muy, muy, muy Muy especiales Éramos realmente Habíamos tirado todo Por la ventana Pero vos es que Varias veces Escuché Que te preguntaban Tanto en gráfica Como en Todos los tipos de medios Y vos decías Nosotros éramos jóvenes Queríamos cambiar el mundo Queríamos cambiar Pero son conscientes Que han cambiado muchas cosas Al menos En la vida nuestra Qué hermoso eso Que decís Y no, no, no Porque el día a día Te pasa, viste Por encima Pero no Cuando Me encuentro con alguien Así como vos Que con tanta dulzura Lo estás diciendo Incluso con algunas chispitas En los ojos Seguro Ah, viste Seguro Realmente digo Pucha, ¿no? Y yo Entonces ahí Voy a ver Esa jovencita Que estudiaba teatro Que leía Que le encantaba la poesía Que le gustaba escribir Que cantaba Y que hacía danzas En ese momento Estaba en teatro Hacía Maratzade En el teatro IF Y sobre todo Había leído mucho Literatura rusa O sea, toda esa literatura Previa a la revolución rusa Donde habla de cómo Cómo se sojuzgaba el pueblo Cómo Qué mal que pasaba el pueblo ¿Sí? La miseria Aparte con esos fríos ¿No? Siberia San Petersburgo Y ahí se creó Y ahí se creó Una noción Profundamente socialista No por los partidos La verdad que no No quiero No quiero ir cortando nada Porque todo Todo año a año Lo que has vivido Para nosotros Es de una importancia Tremenda Qué lindo Quiero volver a alguna parte De tu infancia Pero me dijo Un pajarito Que había un regalito Para mí De una canción Que yo quiero mucho No sé Mucho No me explicaron Porque la quiero vivir en vivo Claro A ver You're wondering How we could get After all Still a beautiful life And how we could pass And defeat All that happened To us And you can remember How hard We try to get over Those things You can't understand How it was That we finally did But darling If you want the answer It's really easy to find It was the one Who loves you And never let you fall It was the one Who loves you Who never let you fall The one who loves you Vi ese material Me enamoré Es una gran creación ¿Sí? Te cuento mínimamente la historia Porque es interesante Nadie Yo soy muy en Brasil A Minas Gerais Donde hay esta Figueiras Que es un grupo Muy interesante Para todo lo que es trabajo En los reinos Reino mineral Vegetal Animal Trabajo voluntariado Oración Mantras Y eso Esos bosques Vírgenes Que tiene Brasil Entonces Y va cruzando Migraciones Entonces el muchacho El empleado de Migraciones Me dice Ah María Rosa Llorio Yo tengo unas canciones Y hay una canción Que me parece que sería Muy linda Le doy el mail Y aparece esta canción Yo Yo se nota que estaba necesitando Unos mangos Porque la canción Sinceramente no la encontraba Por ningún lado Pero entonces Él comenzó a venir a casa Previo Monto Porque bueno Dar clases de canto Es una de las cosas Es una de las más maravillosas Pero también tiene su parte Que es Hay que vivir Que es muy piola también Seguro Sobre todo en épocas Que estás preparando un material Por ejemplo Y no estás con muchas ganas De cantar material Viejo Digamos viejo O ya editado Bueno Entonces Llega Entonces Él me la cantaba en el oído Y yo la grababa Viste Como para poder ir limpiándola Un día pongo play Y veo que la canción Rendía Viste Llama ¿Cómo se llama el pianista? Leo Bernstein Leo Bernstein Nos fuimos al estudio de grabación Y De una toma salió Esto que ves Que sigue de alguna manera Que hay un estribillo ¿No? Si Podemos ir al cierre total A ver But darling If you want the answer It's really easy to find It was the one who loves you And never let you fall Fin at it You're wondering how we could get after all Still a beautiful life And how we could pass and defeat All that happened To us And you can remember how hard We try to get over those things You can't understand how it was That we finally did In Alfredo Francioni Nos dedicamos a crear aromas y sabores Para todas las industrias Si tu producto requiere de una exquisita fragancia Para culminar su proceso productivo Contamos con un excelente grupo de trabajo Perfumistas de nivel internacional Y la mejor tecnología de avanzada Desde 1943 Estamos en el mercado de la perfumería Creando las mejores fragancias para nuestros clientes Y a partir de hoy ¿Por qué no las tuyas? Te esperamos Continuamos esta deliciosa charla Con María Rosa Llorio Antes que nada Un gran y afectuoso saludo Un momento muy difícil A la familia de Juancito Vivas Tanguero de ley Lo quiero mucho a él y a su familia Saludo a todos ustedes Por este difícil trance Marcelito Vinocur Gracias por esta entrevista Ojalá que los proyectos con María Funcionen como tienen que funcionar María no me quiero perder nada Y sin quererme salteé un escalón A ver Papá amante de la música clásica Sí Y mamá maestra Maestra, claro Esas maestras de la escuela pública Que leían Que les gustaba la poesía Pero acá a todos les gusta saber nombres ¿Quiénes eran? Ida Boabán Ida Boabán Ida Boabán Ida Boabán ¿Y papá? Papá, Carlos Llorio Carlos Llorio Carlos Pico Llorio Ida Boabán Entonces maestra de la escuela pública Sí La poesía vino de la mano de ella Los libros de la mano de papá Y la música Teníamos un parlante Alteclansing Y escuchábamos música clásica Muchísimo Ahora por ejemplo A veces tengo que pasar por esa casa Porque la estoy organizando Y quiero poner música Y ya voy Y me acuerdo que en esa época Mi papá ponía el disco Alte El equipo Alteclansing Y sonaba todo el edificio temblado Y nadie decía nada Esas cosas La modernidad trae un poco eso Qué lindas las cosas Que están pasando ahí ¿Cómo están? Bueno Resumíme despacito Lo que sé del tiempo Vamos a ir recorriendo todo Tenemos todo el tiempo del mundo Pero Quiero hablame de Sui Generis Hablame Sui Generis Y vos No tengo mucho que contarte Porque Ellos trabajaban Y yo miraba de costado Así Después por ejemplo Nos íbamos a A cantar A la Casa de León Por ahí Y yo ahí empezaba a cantar Quiero ver, quiero ser, quiero entrar Empezaba a cantar Todos los Caballos Blancos Y las canciones de Pietro Polanmeri De De Bob Dylan De Carol King Ajá De Carly Simon Entonces yo me iba metiendo Y ahí fue cuando Me dijeron Bueno Querés Hacemos cuando hagamos Por Sui Gecko Vos sos parte de Por Sui Gecko Y así fue Pero en Sui Generis Este Esa foto de ahí Me gusta especialmente Porque esto Era de mañana De ensayo Mirá la Realmente una producción hermosa Chicos Los felicito De corazón Estaba así Se lo tan bien despeinada Así común Y sin embargo Y todo lo que tenés En tu casa Que estás De alguna manera Tal cual Como tengo que bueno Este Organizar Toda esa casa Que está llena de cosas Que está llena de cosas Encontré unas fotos Es que encontré Encontré fotos Super inéditas Impresionantes Impresionantes Estamos hablando Estamos hablando de la casa Acá al centro Donde los chicos Te han ido a buscar La del centro Sí, estamos hablando De la casa de retiro Donde Y bueno Y mantenía a sus hijos Tres Tres, cuatro Cuatro hijos Bien, bohemia Bien, bohemia Vamos a empezar A desandarnos Una introducción De un ¿Poem? Solo se trata de vivir Ah, ok Acá el maestro Nos pide otra cosa Me gusta esta canción ¿Sabes por qué? Porque es una hermosa canción Pero además Cuando canto en la perla Que me doy el gusto Puedo hacer algunas canciones De rock nacional Bien Y esta canción Es una canción Que es muy power ¿Viste? Tiene una armonía Que levanta ¿Viste? Porque a veces No es solamente La canción ¿No es cierto? Es la armonía Lo que se produce Y lo que produce Esa emoción La gente dice Ay, ¿cómo me emociona? Sí, es la armonía Dicen que viajando Se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir Ni decir Que puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma ¿Cómo se trata de tu vocación por enseñar a cantar? ¿Cómo es así? Yo había tenido una profesora Que después con el tiempo Me di cuenta que Tenía muchos baches Pero que me había dejado un espíritu Entonces se nos llegó un momento Que yo realmente quise Ver mi propia manera Y me di cuenta que me gustaba Me gustaba transmitir Me gusta mucho la posibilidad De que estás recontra entrenada Porque por ahí que tengas una semana Que por las tuyas No cantarías mucho Y la presencia de alguno te obliga Después como tengo una idea esotérica Del sonido De la proyección del sonido en el espacio Empezaron a caer ideas Que realmente Después vi que eran verdad Pero que por ejemplo Lo que sucede en la boca Cuando uno canta por ejemplo María vamos a cerrar Este primer bloque Este primer encuentro solamente Porque vamos a quedar trabajando Para otro más Y queremos ir Volando y soñando Como empezamos este programa Quiero ver Quiero entrar De la nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí Vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerzas alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Uh, muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Te doy pan Que eres sal Nena Nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios Que eres más Es que nunca comprenderás Un pobre pibe Esas motos que van a mil Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé Que tu corazón Diría que sí Sé Que tu corazón Diría que sí Y el maestro Me encanta como lo hace Gracias